La oración de la novena Queridos pilaristas, damos comienzo a la novena de oración por los damnificados de la dana. Oración número 1 Señor Dios amado, la familia pilarista, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Jesús, te adoro por el valor de tu entrega. Jesús, defensor de la humanidad, de nuestras almas, siento tu amor, tu paz dentro de mí. En mis súplicas te pido me concedas la gracia de seguir unida a ti desde mi espíritu. Te adoro en esa oración que hiciste en el huerto de los olivos para todos nosotros y en el sufrimiento que te produjo. Te adoro por tu valor, te doy gracias por las grandezas y maravillas de tu fortaleza y la intensidad de tu amor por todos nosotros. En el nombre de Jesús, tu amado Hijo. Amén. Amén. Amén.